¡No lo vaga, eh! ¡Ale, dale, dale! ¡Está cambiando, está cambiando! ¡Está con la lengua, está lo ves! ¡Sí, sí, pero! ¡Yo me escucho en esa maría! ¡El diálogo, oye! ¡No, no, no, no! ¡Fíjate todos los que van a... ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos apuntando esa bala! ¡Torea, hombre! ¡Ya, ves! ¡Hay 500 millones de ingresos! ¡Yo, aparte de mi... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, pero!